La Salada Punta Mogote, creadora de miles de puestos de trabajo, precios bajos, excelente calidad e industria nacional en ascenso. Toda Argentina y países vecinos nos visitan a diario, no importa el horario, la fecha o el clima. Millones de personas nos eligen. No te pierdas la oportunidad de venir al paseo de compras más grande del mundo. La Salada Punta Mogote, precio justo, trabajo digno. No compres réplicas, si no compras, no hay quien venda. De lunes a viernes, de 14 a 16 horas, AM 1300 tiene Algo para Contar. Algo para Contar. Y lo compartimos con vos. Algo para Contar, nuestro magazine de la tarde, con la conducción de Gerardo Presas y la participación de Mónica Farro. De lunes a viernes, de 14 a 16 horas, en AM 1300. Radio La Salada. Unity, máxima responsabilidad de inseguridad. Unity cuenta con cientos de vigiladores preparados para que camines seguro y no te preocupes por la inseguridad que nos persigue a diario. Para más información o contratación, info arroba unityseguridad.com.ar Unity, tu seguridad, nuestro compromiso. Además de ser los líderes en comercialización de indumentaria y calzado, ahora te ofrecemos nuestra gran variedad de productos. Fideos de diferentes tipos, galletitas de todos los gustos, alfajores, bizcochos, vino, champán y yerba. Todo de producción propia y nacional. La Salada Punta Mogote. También podés adquirirlos vía mail en megapololasalada, arroba megapololasalada.com. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, las tardes de la radio tienen otra pasión. La Salada, pasión de multitudes. 120 minutos de radio, en donde todo puede pasar. La Salada, pasión de multitudes. Con la conducción de Diego Barreiro. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, en AM 1300. Radio La Salada. Megapolo La Salada de Cuyo. La feria más importante de Latinoamérica. Se expande y lleva a Mendoza los mejores precios y la mejor calidad. Visítanos todos los fines de semana en el predio ubicado en el partido de Santa Rosa. Megapolo La Salada de Cuyo. De lunes a viernes, de 12 a 14 horas, Sport 1300, primera edición. Con toda la información del deporte, el fútbol de la A y el ascenso. Sport 1300, primera edición. Con la conducción de Alejandro Ciro. De lunes a viernes, de 12 a 14 horas, en AM 1300. Radio La Salada. Si no podés venir en la madrugada, al paseo de compras más grande del mundo, de lunes a sábados, de 7 a 16, podés venir a Mogote Factory. Mogote Factory. Con la misma calidad y los mismos precios. Mogote Factory. El éxito que crece y se expande. Bogotá 2976 Flores. Mogote Factory. Precio justo, trabajo digno. No compres réplicas. Si no compras, no hay quien venda. Escucha la radio que revolucionó tus días. También a través de nuestra página web. www.am1300lasalada.com.ar Informate, divertite y participá de nuestra programación. www.am1300lasalada.com.ar AM 1300. Fin. Espacio publicitario. AM 1300 La Salada. Viviendo con vos, latiendo por vos. AM 1300 La Salada. Esa radio que se define como vos. Toda la información del espectáculo. Chimentos, deportes, política, buena música y el deseo de que los próximos 120 minutos no te muevas del dial. Magazine de Sábado. Magazine de Sábado. Llegó para quedarse. Magazine de Sábado. Magazine de Sábado. Conozco tu tristeza, dulce estrella mía Dame una esperanza, cinco de balanza El día que me quieras, yo estoy en mi canción Caramelo de miel, caramelo de miel Caramelo de miel No, caramelo de miel Caramelo de miel Caramelo de miel Caramelo de miel Ella me drogó a mi corazón Era un amor de barrio Quedó en mi corazón No todo se termina Nada tiene un final Sobre toda mi vida Siempre te voy a apagatar No, caramelo de miel Caramelo de miel Bienvenidos a Magazine del Sábado 2, 12, 05, 14, 2 la temperatura Ya no me pueden decir que hace frío 14 grados para este Sábado de Clásicos No me digan que hace frío ¿Cómo le va? Salvador Tucci ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Muy pero muy buenos mediodías para todos Buenas mañanas para los que recién se están levantando junto a nosotros Fijate, ¿no? Llegué y lo primero que hice fue correr Levantar la cortina Exacto, levantar la cortina acá del estudio Para que este bonito sol que nos está acompañando esta mañana Ingrese acá dentro del estudio y traiga armonía Y bueno, nada Nos acompañan nuestro operador técnico Tobías Palacio Nuestros productores Nahuel Albino Ezequiel Odone Que después nos vamos a tener aquí Hablando de deporte, de espectáculo De todo lo que sucedió ayer Y nosotros Salvador Tucci Diego Elkobich Con Todos ustedes Magazine del Sábado Hoy vamos a tener la cuota de humor necesaria para un sábado al mediodía Después vamos a tener una gran figura de la televisión, del cine y ahora del teatro Y después vamos a hablar del fallo polémico de esta semana Que puede ser un antes y un después de los accidentes de tránsito Vamos a hablar con Francisco Casas también Estamos en nuestras redes sociales Con el Facebook ¿Cuál es, Salva? Magazine del Sábado Nos pueden buscar ahí en Facebook Mandar la solicitud de amistad Mandar en nuestra fanpage un me gusta Y si no, a través de Twitter Arroba Magazine 1 Ok Repito el Twitter Arroba Magazine 1 Ok La consigna Sí, con número Sí, la consigna del día Hablando de fútbol Porque no podemos hablar de otra cosa Este fin de semana Que no sea hablar de los clásicos La... La gran idea De los popes de AFA ¿De los clásicos clásicos o de los clásicos? No, de los inventados, no De los emparejamientos, no De la idea que tuvo la situación del fútbol argentino De poner en una misma fecha todos los clásicos Y después hay otros clásicos más O sea, hay un equipo que juega cuatro clásicos seguidos más o menos Como por ejemplo Racing Juega Independiente, San Lorenzo San Lorenzo después Un desaguisado de la situación del fútbol argentino Que no se daba desde 1982 más o menos Mañana juegan River, Boca, Boca, River Y la consigna para ganarse una camiseta De cada uno de esos equipos La nueva, eh La nueva camiseta, eh Eso está figurando en nuestro Facebook Es ¿Quién gana el Superclásico? Llamás, opinás Y dejas tus últimos números del DNI Para ganarte una camiseta Repito, de River o Boca Acá en Magazine del Sábado ¿Quién gana el Superclásico? Llamás, opinás Y dejas tus últimos tres números del DNI Al 48568819 Te repito el teléfono 4-8-5-6-8-8-8-1-9 Solamente por vía telefónica es esto Te ganás una camiseta De River o de Boca ¿Quién gana el Superclásico? Para usted Y el que quiere salir al aire El que se anime El oyente que se anime a salir al aire Que salga al aire Y que diga Obvio, por supuesto ¿Cómo va a salir el Superclásico? Exacto ¿Usted ya se la juega? ¿Cómo? Haga futurología Aunque el periodismo no es futurología Hago futurología Si no, pregúntale a Niem Gana Boca Gana Boca Gana Boca Y se toca No Ahí lo vi No, no, no Gana Boca ¿Por qué dice que gana Boca? Y porque Arroba Rena tiene La gran Para mí tiene una mochila llena de adoquines Sobre la espalda De que desde que es técnico de Boca Pierden instancias importantes Con River más allá de la goleada en el verano Partido que solo sirve para las estadísticas Para que la gente se siga riendo Te goleamos Pero Arroba Rena está necesitado Me molesta Uno a cero aunque sea En el monumental Para que Boca siga con chances En el campeonato Y de alguna u otra manera Entierre este estigma que tiene Arroba Rena De que en momentos importantes De lo que es Boca No pueda Contra River Bien Y vamos a agregar más cosas De este tema de los superclásicos Primero Me molesta lo que dijo Junta Que se juegue con huevo Huevo En mi época Yo me sentía Heeman Y demás Cuando Arroba Rena Ayer le salió a responder Es todo un señor ¿Qué diferencia hay? A veces En las respuestas Por ejemplo De un Gallardo De un Coca De un Arroba Rena Con el resto de los técnicos O de los jugadores Que pasaron en los 80 Que a veces No tienen la facilidad de palabras Que tienen hoy Si le piden huevos Y el equipo pierde Van a decir Pero ¿Por qué no jugaron al fútbol? Y si juegan al fútbol Y pierden Y no pusieron huevo Van a criticar lo contrario O sea que la gente Y los medios Están para criticar A veces Con críticas constructivas A veces destructivas Muchas veces destructivas Como lo fue Hacerle una nota Junta Y viralizarla por todos lados Mañana Y entre hoy Mañana Hay un operativo policial De 7000 7000 Policías En la calle 7000 Policías En la calle En la calle Aledaños Al monumental Y aparte Para trasladar A las barras Porque así Las barras No hacen Desastres Mientras van En ruta Hacia el estadio Exacto Acompañando también Lo que es El micro El ómnibus Que lleve al plantel Profesional De Boca Juniors De paso Ya que juntamos 7000 efectivos En una zona Liberamos a alguna otra Exactamente Que difícil va a estar Si usted no va a la cancha Y no simpatiza Por ningún equipo Le recomiendo Que se quede en su casa Entre hoy Mañana le recomiendo Que se quede en su casa A partir de las 2 de la tarde Pero está tan lindo Va a estar tan lindo El fin de semana No voy a poder salir A disfrutar del sol Nahuel no va a poder Llevar a la hija A la plaza Que ya tenía planes No No, no, no Que la saque al balcón Que mire por la ventana Si tiene una casa Que la deje en el jardín No salga de su casa 7000 policías Afectados Al operativo de seguridad De todos los partidos De esta fecha 24ta Una vergüenza Y un párrafo aparte Hablando de deportes De lo que sucedió anoche En México En el preolímpico Argentina Dibujó Otra sonrisa Para todos Y de otra vez Está en un juego olímpico En el básquet Nos sacamos el sombrero Y decimos Que hay mística Hay juego Hay preparación Y hay cultura Que es la que a veces Falta en otros deportes Hay humildad Hay educación Lo mismo que Desde aquel 1999 En el mundial De Gales Lograron Los pumas Ser respetados No solo a nivel mundial Sino que toda la gente En la Argentina Tenga su reconocimiento Esto mismo Que vos marcás De la generación dorada Que el otro día Perdió el invicto Frente a México Y le ganó anoche Y le ganó anoche El mismo reconocimiento Son caballeros Caballeros En el hockey Algo que al fútbol Está muy lejos Por lo menos Por los próximos años Caballeros Y felicito Y me vuelvo a sacar el sombrero Por noción y Escola Dos tipos Que hoy podrían estar En otro momento En otro lado La tienen toda Y sin embargo Siguen jugando Por la camiseta Porque los últimos momentos Los últimos segundos Del partido Si usted no lo vio Trate de verlo Bájelo de las redes sociales Que están Como Escola Se agarraba la camiseta Y se la mostraba A Manu Ginóbili Que estaba sentado Mirando el partido Y cuando después Iba a tirar El simple Si Por una doble falta Este Se la mostraba El cuerpo técnico La verdad Que lo felicito Al básquet Que después Lo vamos a desarrollar Con los chicos En la parte deportiva Lo felicito La verdad Chapó para ellos Vamos a Arrancar Con la etapa De los diarios Hoy arranco Por el popular Por el popular A ver donde lo tenía Por acá Acá está Diario popular Arriba de todo Dice Nació El segundo hijo De Messi Nació Mateo Pero nació ayer A un horario No a lo que dijeron Los demás A la mañana Exacto Todos viralizaron Que se llamaba Benjamín Hoy a la mañana Estábamos hablando Temprano De eso Que algunos medios A través de las redes sociales Recogieron esa información Y después Salió la madre de Messi O sea La abuela de Mateo A desmentir De que no Todavía no había nacido Y que se iba a llamar Mateo No Benjamín También chiquitito La ola polar Se hizo sentir Con todo En 11 provincias Dice después En amarillo 23 de cada 100 hogares Sufrieron un robo Violento En el país La foto La más importante Están súper enchufados Y están Marcelo Gallardo Y el Vasco Arraba Rena Después Al costado En el diario popular Siempre Crimen del country En Pilar Prisión preventiva Para Farré Que seguirá preso Por peligro de fuga Chiquitito También abajo Seguimos con el deporte Las dos últimas Derrotó a México 78-70 La selección de básquet Clasificó a los Juegos Olímpicos Argentina estará en Río 2016 El Halcón sigue por el buen camino Y venció a Arsenal 1-0 Y se hunde Caruso El Rojo y Racing Hacen explotar Avellaneda Y San Lorenzo Defiende la punta Ante Huracán Casi todo Del diario popular En su tapa Es deportiva Pasamos No sé por qué Justo hoy me tocó a mí Porque habitualmente Este lo Lo tiene usted Dele con el caño El diario Clarín Sí Lo más importante Denuncian contratos De un ministerio Con un hotel de Cristina Más revelaciones En la causa Otesur Es el de Industria Conducido por Débora Giorgi Por primera vez Aparecen facturas Por pago de habitaciones Como constancia De negocios Del hotel de la Presidenta Con organismos públicos Una larga lista De negocios Con el entorno presidencial Después lo que sigue En importancia Con la foto En la cual están Todos sonrientes Abrazados Festejando Argentina Sufrió Ganó con el alma Y es olímpica Sueño cumplido El seleccionado Básquet Consiguió anoche La anhelada Clasificación Para los Juegos Olímpicos De Río 2016 Al vencer a México En un dramático partido Por 78-70 El triunfo argentino Fue una proeza México ganó Los dos primeros cuartos Con amplitud Pero Argentina Pudo recuperarse Hoy define Ante Venezuela El preolímpico Después Se vuelve a repetir Superfecha Hay una foto Del Vasco Arrobarrena Otra de Marcelo Gallardo Todos los clásicos Entre hoy y mañana Arranca Independiente Racing Y Huracán San Lorenzo Arrobarrena y Gallardo Calentaron El River Boca Del domingo Regresa la guerra narco A la Villa 1-11-14 Otro asesinato Las bandas De Marcos Y Ruti Se disputan El control De la venta De droga En el Bajo Flores También avanzan Sobre la Villa 31 Bis De Retiro Además Masivo rechazo A Venezuela Por la condena a López Desde Amnistía Internacional A Estados Unidos Y Europa Llovieron críticas A Maduro Por la prisión Del líder opositor Volviendo a la Argentina Tenía 71 años Murió Enés La Fuente La hija de Amalita Fortabat Según Forbes Una revista reconocida De economía A nivel internacional Era la mujer Más rica del país Con una fortuna De más de 1.300 millones De dólares Tremendo Y lo último Anoche cuando veía las imágenes Me acordaba de un amigo A 10 días de la primavera Mar del Plata Y Miramar Con las playas nevadas Que lindo Hermoso Los turistas cambiaron La arena por nieve Igual pronostican Un tiempo más cálido Que lo habitual Nunca la pude ver nevada Nunca la pude ver nevada ¿Usted la vio? No Gracias que la vi Gracias que la vi Una semana Una vez 6 días Bienvenido a Mauro Capraro Mauro Capraro ¿Cómo le va? Buenos días Radio en vivo Radio en vivo Al uno del instituto Viene para La etapa de deportes Exacto Para después el programa Ahí atentos También ese guilo don En Abuela Albino Porque me parece Ya estaban sonando Los teléfonos Los teléfonos 4-8-5-6-8-8-1-9 Ganate una camiseta De River O de Boca Dejá los últimos Tres números del DNI Y decime ¿Quién gana el Superclásico? Seguimos Salvador ¿Con qué diario? Ah mirá Como cambiaste Te vas Te vas De Clarín A Tiempo Argentino Sí Pero somos objetivos Acá ¿Por qué? ¿Usted quiere al aire Decir que yo tengo Cierta tendencia Algo o no? Después lo digo Ah después Me van a mandar el bombo ¿No? Tiempo Argentino Sí La Procelac Denunció por lavado de dinero A Fernando Niembro El candidato de Macri Cada vez más complicado Buitres Sí Hablando un poco de economía Envían al Congreso La histórica resolución De la ONU Después en policiales Preventiva Para Farré Por el homicidio En el country Política Cristina se reunirá Con Francisco En Cuba Fue invitada Por Raúl Castro El presidente cubano El Papa Llegará a la isla El próximo sábado 19 de septiembre Judiciales Un fiscal pidió La indagatoria De Estiuso Es por una causa De escuchas El gobierno Reclama a los Estados Unidos Por su paradero Informo especial El nuevo código Revivó la polémica Por el acceso A la costa De los Ríos Amistadistas Avierten que los propietarios De las tierras vecinas No lo permitirían Pero los autores De la reforma Plantean que la situación Mejoró Así que después Esto también Lo podemos ir hablando Con Francisco En los sucesivos sábados Después La parte deportiva Arranca un fin de semana De superacción Después de 33 años Se juega una fecha De clásicos Uregan San Lorenzo Independiente Racinoi Mañana River Boca New El Central Y Gimnasia de Estudiantes Y después María Separatista En Barcelona Una foto Que conmueve Toda la gente Manifestando Casi un millón y medio De personas Se manifestó A favor de la independencia De Cataluña La apuestas A las próximas elecciones Esto es lo más importante De tiempo Argentino Y Cambiamos ahora Vamos por Crónica Esto es para toda la gente Que hoy Capaz que no pudo leer Las primeras planas De los diarios Crónica dice Arriba de todo Tremendo ¿No? En Florencio Varela Abusó de su primita Con el juego De la Pochola Medios La foto central Super picante Previa caliente Del River Boca Gallardo dice Hablaron mucho De los árbitros Arravarrena Que no haya patadas En alusión a cual A cual patada A cual de todas Claro A cual de todas De la de Banchoni Por decir uno Le hicieron un reportaje A Rodrigo Lusich Y dice que quiere ser Como Nicolás Repeto Mirá vos Hablando de la Costa Nevada La fotito La ola de frío polar Más de 100 muertos En una tragedia En Arabia Saudita Por culpa de un rayo Independiente y Racing Paralizan a Avellaneda San Lorenzo busca inflarse En la punta Ante el globo Y abajo de todo La fotito De los tres Messi y Antonella Tuvieron otra pulguita Llamada Mateo Eso es Diario Crónica Y cerramos con Olé ¿Le parece? Cerramos con Olé Una foto impresionante Del Chapu Nozioni Con los brazos Al cielo Huevos dorados Argentina corrió Casi toda la noche Atrás Le ganó 78-70 En su casa México Los herederos De la gran generación A los Juegos de Río Explota Nescola El goleador Capitán histórico También goleador Del torneo Nozioni Y Facundo Campasso Luis Escola Vecino nuestro Allá de la localidad De Ciudad Jardín En el partido De 3 de febrero Hablando ya de los clásicos Sí, el más importante De todos El River Boca El Vasco Roderrena La manera de ganar Es jugando Obviamente Haciendo hincapié Lo que marcaba Diego Del tema de las patadas Del juego brusco Así llega River Está Casco Estará Maidana El primer marcador central Jonathan Maidana Todavía está en duda Así llega Boca Pérez Pablo Pérez Se desgarró Hay que ver si entra Andrés Chávez de titular Teniendo en cuenta Que se desgarró Pablo Pérez Seguramente Boca Tampoco Sea tan violento Acostumbrado a lo que no tiene Pablo Pérez Que pega más de lo que juega Rodrigo Mora Hay que correr el doble Que seguramente Va a estar En el once titular Pasando Al clásico De hoy Al clásico De Avellaneda Independiente Racing Martín Benítez La fe del rojo Mi mejor momento Es verdad El delantero está atravesando Por una actualidad Muy importante Zaha Líder también Y su capitán Por Racing En el Libertadores A romper Esa racha Rivales No enemigos Huracán San Lorenzo Héctor Tito Villalba Que vivía No sé si debe seguir viviendo En la Villa 111114 Es el novio De la hija De Antonio Mohamed El turco Tiene el clásico En casa Porque recordamos Que el turco Antonio Mohamed Está identificado Con el lobito De Parque Patricios Así que Se tiene que aguantar Un yerno De San Lorenzo Bien Separamos con música Dale ya Y bien Pasamos a lo que yo le prometí Al humor En Magazine del Sábado Acá por RCL AM 1300 Si A mi Particularmente Es uno de los humoristas Que más me hace reír Lo tengo Allá arriba Desde hace mucho tiempo Que uno lo sigue Y lo quiero presentar Con esos aplausos Prometidos Alejandro Gardinetti En Magazine del Sábado Diego El Jove Salvador Tucci Te saludan ¿Cómo estás Alejandro? Hola Diego Salvador Bueno Gracias por tu palabra Qué lindo Bueno Te agradezco mucho Muy bien Por suerte ¿Estás bien? Todo bien Todo bien Y yo me hacía una pregunta Mirá la que te tiro Primero ¿Quién habla más rápido? Vos Rodrigo Luciccio Pinti No sé La verdad que no sé Pero igual Hablar rápido Ya en algún momento Hasta me lo han tomado Como un defecto Y dice Chega Eso no se te entiende Así que estamos trabajando En eso Ajá Este Pero bueno Sí Creo que Pinti Creo que Pinti Pinti te gana ¿No? Sí Sí Pinti Sí Tiene una velocidad Es extraordinaria Es un comediante Un humorista Extraordinario Bueno Alejandro A veces Te logro ver En el programa De Canal 9 Que está a la medianoche Los domingos Y la verdad que Es un show Muy particular El que haces Y con una formalidad Nos haces reír muchísimo Muchas gracias Muchas gracias ¿Desde cuánto hace Que dijiste Bueno a ver ¿Qué me dedico? ¿Qué soy? ¿Ingeniero? ¿Abogado? ¿Humorista? ¿O vos ya la tenías clara? Dale Dale con esto No Yo tampoco el plomo Que está en todos los colegios Que en la división Hacia reír a los compañeros Imitando a los profesores O contando chistes Y yo la verdad Ni vista Dedicarme a esto Era algo que Te digo más No me gustaba Me gustaba por una cosa Que ahora todo el mundo Te pregunta ¿Qué pasa cuando alguien No se ríe? Entonces Llego ¿Qué papelón debe ser? Claro Y terminé la escuela secundaria Empecé a estudiar Abogacía Dos años Y un día estaba en una fiesta Y un compañero me dice Subía Se lo estaba muy aburrido A la fiesta Y yo ¿Te parece? Sí Dale Bueno A ver El micrófono Empecé a contar chistes Imitaciones Y bueno Cuando termino Vino un flaco Me dice Mira Yo hago una fiesta Otro 15 días ¿Te animas a actuar? Y hoy lo vi Como una posibilidad De trabajo Entonces Bueno Dale Y un tiempo Que ahora sirve De un año y medio Hice las dos cosas Actuar Y en la facultad Actuar realmente En bolichitos Sí, sí, sí Hasta que después Bueno Lo vi como una venta económica Me empezó a gustar Y ya me dediqué De hecho esto ¿Cuánto hace ya? Ya hace 25 años Ah La pelota Sí Y Lo hace que hace mucho Y hoy Aparte de lo de Lo de Canal 9 ¿Sí? Estás haciendo show Particulares Y demás ¿Lo haces? Sí, estoy haciendo show Estoy en otra de dos radio Colegas Rivadavia y Continental Claro, claro Hace mucho Sí Y después bueno Con eventos Tal es algo que hoy Hago la trasciende De ahí ya me voy a Moreno A una cita del Club Jorge Newbery Este Sí, con mucho trabajo Por suerte Tratando de ir creciendo Despacito Pero tranquilo En esta profesión Que es tan linda Y tan difícil ¿No? Mirá Los otros días Mirábamos un segmento De un programa Que va los sábados En Canal 9 Y mostraban A Carlitos Balá Que Hacía Un personaje Con Calabró Y decíamos ¿Por qué no se puede Revivir algo de eso En la televisión de hoy? ¿Va eso En la televisión de hoy? ¿Va a hacer un programa A juntarse Varios humoristas Y hacer un programa Como ese? Sí, perfectamente Perfectamente Lo que pasa Que no sé Por qué La gente Los productores Dicen que es Muy caro Hacer un programa De humor Yo la verdad No tengo ni idea Pero a diferencia De hacer otros programas Es lo mismo Sí, yo no sé Pero me parece Que es un argumento Porque yo digo Debe haber humoristas Que por ahí dicen Che, querés Los mangos Y sí, vamos Y la escenografía Porque es la misma Que hacer una escenografía De una novela Exactamente Me parece que es una excusa De los productores Y ustedes nunca No, yo quiero Dos palos verdes Claro Y haber alguno Que yo mismo Yo Si es un número Que me cierra Ahora vamos Claro ¿Qué te parece? Pero nunca Nunca lo propusieron Ni ustedes mismos De hacer como una coproducción Y darle para adelante No, yo tengo una propuesta Que presenté al 9 Y que todavía no me la ofrecieron Que es hacer Un microprograma De 3 minutitos Con chistes cortos Tipo 12 de la noche Es decir ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches Ya se va a dormir No, que día Hoy los chicos La suegra Los precios aumentaron Bueno, hoy ya se da A mí una sonrisa Claro Hasta mañana Que descanse Buenísimo Y duró 3 minutitos Sí Y estar ahí viéndolo Yo creo que puede funcionar Muy bien Más si le ponen Que ya a las 12 de la noche El tipo sabe Que a las 12 Estás 3 minutos Te estarás Cuando me chiste Lo pongo Claro Y después sigo mirando Lo que estaba mirando Pegado al himno Pegado al himno Van los chistes Claro O antes Que eso se veía Claro O 23, 50 Que yo en un corte Claro Yo creo que eso Funcionaría muy bien En Magazine En el canal Magazine Algunas cosas hacen O reeditan Los capos del humor Los capos del humor Están como reeditando eso Es muy bueno Es muy bueno Sí, sí, sí Es muy bueno Y funcionaba en esa época Está bien Hoy parece que los capos cómicos No están Que faltan No Sí, sí, sí Me parece que un poco de eso Se podría hacer Y hablando de capos cómicos ¿Cuál era tu ejemplo a seguir? ¿O tenés un ejemplo a seguir? Tu referente, claro De quien Mi restaurante Mi dos referentes son Luis Landrycina y Juan Berraguer Ajá O sea, yo no tengo el estilo de ellos Pero sí me encanta A la Landrycina Le admiro la capacidad Que tiene Que está 8 minutos Con un chiste Claro Creo que ese es el único Que tiene capacidad Cualquier humorista Que está 8 minutos Con un chiste Termina cambiando el canal Totalmente Y Landrycina Te va atrapando además Y Berraguer El estilo ese De la cara seria Y hacer reír Y además Vos tenés ese estilo Digamos Sí, por eso que me lo dices No es mi intención Claro Pero sí Me lo han dicho muchas veces Hasta te digo más Un lado fui a un evento Y ya me lo habían dicho Como me interesa Y una chica me dice Vos tenés algo de verdadera Y como ya De tuve los 21 Me lo decían Lo tomé como un comentario más Y al toque me dice Y tengo fundamentos Para decírtelo Ah, mirá Dice yo soy sobrina de verdadera Mirá Me quedé helado Y yo no me diga O sea, ya después no fue un comentario más Claro Dice mi papá era hermano de él Me quedé helado Mirá Helado Qué bueno La verdad que Si me lo diga la sobrina Yo Un dato Impresionante Ahora escuchame No podés ir a ningún lado Va con tu familia O donde sea Y no contar chistes ¿No? Es como que te tienes alquilado Para eso Te cuento porque yo mirá Sé que la gente quiere reírse Y también yo siempre Para todos los órdenes de la vida ¿No? Yo tengo esa frase Que es muy usual Que dicen Para entender al otro Hay que ponerse en lugar del otro Claro Yo siempre digo Que si yo no hubiera sido humorista Yo actuaría de la misma manera Que actúa la gente conmigo O sea Me cuento eso con un hartazo Le diría Che, contame uno Igual entonces Contate uno Alejandro Sí, como no La mujer le pregunta al marido Viejo Que es la felicidad Yo no sé Siempre viví con vos Esperá que estoy grabando Déjame grabarlo Dale, dale Porque yo después No me acuerdo ninguno Ese es el problema De nosotros Que no contamos un chiste Que cuando quiero recordar uno La verdad que me sale muy mal Entonces tengo que recurrir Y comprar un CD tuyo Y decir Vamos a reírnos un rato Esperá Claro, claro La mujer le dice al marido Viejo Me tiene un perito sin ruido ¿Qué hago? Y se ponele pila al audífono Y sigue La cosa No cortés Seguí Eh, cómo no Pero cómo no No, viejito Mi mujer se comía la suña Pero le saqué la costumbre Dice, ¿cómo hiciste? Le escondí la detradora postilla Alejandro Ramona, tráigame una naranja Sí, discúlpame No, no, no Continúa, continúa Ramona, tráigame una naranja Se la pelo, señor Sí, pero primero Tráeme la naranja Dice, ¿querés venir a una farra Esta noche De cigarrillo importado Whisky Mucho sexo ¿Cuántos somos? Si un hijo de novia Tres Vengo a inaugurar un busto Dice, ¿mucha gente? No Yo y la minita Los dos solos Muchacho estaba de novia Y la novia se fue de vacaciones Entonces le mandan un email Dice, desde que te fuiste Siento que algo se ha muerto en mí Volví antes que vaya a enterrar Al otro lado Un genio Un genio Un maestro Un maestro ¿Qué ibas a preguntarle? No, le quería preguntar a Alejandro Con respecto a su actividad en la radio La cantidad de años que hace que trabajás en radio Y en radio se veinticinco Yo rendí radio provincia De La Plata Y después fui a Rivadavia Que actualmente estoy Y después, bueno, de las cuatro también hago continental Que en realidad no es mi ental Estoy saliendo a esta misma hora Vamos a poner un sejere Total, las radios son todas amigas Salí para hacer la notita Y bueno Y la radio es un medio que me encanta Es algo muy lindo Me gusta no solo como trabajador de la radio Sino como público A mí me gusta más la radio que la tele Las radios te acompañan en todos lados Porque uno para ver un programa de televisión Te tenés que clavar una hora a mirarle Porque después te das cuenta que perdiste el tiempo La radio Estás pintando una puerta Y la radio la tenés al lado Exactamente La ruta con el auto Y tenés la radio que te va acompañando Y para mí que crecí, mejor dicho Escuchando Radio Rivadavia Es un placer tenerte Alejandro, más allá de estos chistes que contaste Tomás datos de la realidad Noticias del día Cuando llegás a la radio Títulos, noticias Son tus generadores de chistes Cosas que pasan en la actualidad ¿Cómo te manejás con respecto A esa parte de la creatividad, no? Sí, manejo la noticia Pero la noticia es color Qué sé yo Si pasó algo, no sé Apareció un tipo Estiró un paracaídas Desnudo dentro de un convento Después hay muchas cosas Las realidades son muy duras Con las cuales no se puede joder O sea Juego con las cosas Medio frío La noticia Lo duro, no Pero yo tengo un diario Que también lo veo en el espectáculo Por ejemplo Con noticias en jueves Por ejemplo dice El carnicero Juan Gómez Se sacó el gordo Ahora atiende con cuatro dedos Murió el dueño de un cine Sus restos serán sepultados Mañana a 15, 30, 18, 33 El cantante John se cae Y la actriz Angie se pega Fueron padres El bebé se pega Y se caga todo el día Un grande Esta que viene a escudir Pero bueno Están los diarios Un grupo de viejitos Saqueó una casa De instrumentos musicales Los descubrieron A las dos cuadras Porque el que tenía Parkinson Llevaba a la pandereta Muy bueno, muy bueno Muy bueno, un genio Alejandro Con el tema de la radio ¿Estuviste nominado A un Martín Fierro Si mal no me equivoco No, estuve nominado a cinco Ah, sí Cinco años seguidos 2007, 2008 2009, 2010, 2011 Perdí los cuatro primeros Uno con Posca El otro con Pinti Y el otro de nuevo con Ariel Tarico No con Posca no Con un Tortonese Después con Tortonese de nuevo Después con Tarico Y el quinto lo gané yo Bueno El quinto es la vencida ¿Cómo? El quinto es la vencida Sí, el quinto es la vencida Y tenés el tornado para Tele Y lo perdí ganó Fátima Flores Que es muy bien ganado Porque es extraordinaria ¿Te solés fijarte en eso De los premios Del reconocimiento De los colegas Sobre todo En lo que es El humor Que hoy en día Ya todos los programas De radio Todos los programas De televisión Tienen un columnista Que se encarga De esa parte Sí, sí Está bárbaro eso Se ha dado una apertura Muy grande Se ha dado una apertura Muy grande Sí, por suerte Bien Hola Sí, sí, sí Te estamos escuchando Alejandro ¿Cómo hace la última? Si no te demoramos más No, no, no Por favor Que tiene que estar trabajando Claro, por eso exactamente ¿Cómo haces? Por ejemplo Cuando ves Y estás en un auditorio Y la gente No levanta No se ríe No aplaude ¿Te tocó vivir ese momento? No, no Por ahí me pasa En general no Por ahí me pasa Que tengo alguien Que no se ríe Claro Y bueno Uno trata de pensar En que uno Lo pudo haber herido Porque el tema Los chistes Nunca hay un tema a favor Pero en general No, no, no Un auditorio total Que no se hace ríe No me pasó por suerte Bueno, buenísimo Para despedirnos Alejandro Tirame el último chiste Y te despedimos Y te dejamos liberado Sí, bueno A un amigo mío Que le dicen Tiene un brujado Porque de noche Se toca solo Bueno, los espero Esta noche En la otra tienda 2330 Valcarce 460 Después por privada Si querés me mandás Un whatsapp Con los nombres de ustedes Están invitados Les dejo entrevistas En boletería Buenísimo Alejandro Muchísimas gracias Un placer Un placer enorme Gracias, éxitos Alejandro Gracias Un abrazo Seguimos Dale Esta es AM1300 Radio La Salada AM1300 Espacio publicitario 24 horas de programación Noticias Contenidos Y servicios Somos Radio La Salada Escucha la radio Que revolucionó tus días También a través de nuestra página web www.am1300lasalada.com.ar Informate, divertite y participá de nuestra programación www.am1300lasalada.com.ar De lunes a viernes De lunes a viernes De catorce a dieciséis horas AM1300 tiene Algo para contar Algo para contar Y lo compartimos con vos Algo para contar Nuestro magazine de la tarde Con la conducción De Gerardo Presas Y la participación De Mónica Farro De lunes a viernes De catorce a dieciséis horas En AM1300 Radio La Salada Nos escuchás las veinticuatro horas Ahora nosotros te escuchamos a vos Comunicate con AM1300 Nuestros teléfonos 4856 8819 Radio ID 150 asterisco 7025 En Facebook AM1300 Radio La Salada En Twitter Arroba AM1300 Radio Y nuestra web Con la información actualizada y al instante www.am1300.com.ar AM1300 Radio La Salada Comunicados las veinticuatro horas De lunes a viernes De doce a catorce horas Sport 1300 Primera Edición Con toda la información del deporte El fútbol de la A y el ascenso Sport 1300 Primera Edición Con la conducción De Alejandro Cierro De lunes a viernes De doce a catorce horas En AM1300 En AM1300 Radio La Salada Vení a conocer el paseo de compras Punta Mogote La Salada La feria más grande del mundo Que abre sus puertas los martes y jueves A la 1 AM Y los domingos a partir de las 2 AM Punta Mogote La Salada Precio justo, trabajo digno De lunes a viernes De dieciséis a dieciocho horas Las tardes de la radio Tienen otra pasión La Salada Pasión de multitudes 120 minutos de radio En donde todo puede pasar La Salada Pasión de multitudes Con la conducción De Diego Barreiro De lunes a viernes De dieciséis a dieciocho horas En AM1300 Radio La Salada Escucha la radio Que revolucionó tus días También a través de nuestra página web www.am1300lasalada.com.ar Informate, divertite Y participá de nuestra programación www.am1300lasalada.com.ar AM1300 Fin Espacio Publicitario AM1300 La Salada AM1300 La Salada Esa radio que se define como voz Magazine de Sábado Dos horas de información Mientras disfrutás Tu fin de semana Magazine de Sábado Por más que tengas ojos lúmenes Te hacen falta vitamina Salador ¿Cómo es? ¿Cómo es? No de más? Cuéntale a la gente Necesito comer Necesito comer Cuéntale a la gente ¿Cómo está físicamente bien? Más o menos Deteriorado Se me vinieron los sueños encima Achacado Sí, se me vinieron los sueños encima ¿A dónde va? A buscar una hoja Que tengo en la mochila Me olvide de agarrarla Que barbaridad Seguimos en Magazine de Sábado La consigna es 48568819 La consigna para ganarte una camiseta de Boca o de River para el Superclásico de Maniana Es ¿Quién lo gana? Déjanos los tres últimos números del Derey ¿Quiere leerlo usted? Métale pata Roberto de Flores Boca gana 2 a 1 ¿Puede comer una pastilla al aire? No, Derey No, Derey No, y más en la garganta Juan de Devoto River 3, Boca 0 Florencia de Villa Urquiza River 4, Boca 0 Leoncio de Boedo Leoncio Un abrazo grande Empatan 3 a 3 Jimena de Palermo River 5, Boca 1 Dora de Palermo Empatan 0 a 0 Alberto Belgrano 1 a 1 A Yelén de Agronomía gana Boca 2 a 0 Fernando Caseros empatan 3 a 3 Y Pedro de Almagro empatan 2 a 2 Todos dejaron los últimos tres números del DNI Bien, vamos a la parte seria del programa Vamos a hablar con Francisco Casas Nuestro hombre de legales Nuestro abogado, el doctor Francisco Casas Por el tema que para mí en esta semana Marca un antes y un después En las leyes del tránsito Francisco Casas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Pasándola bien, ¿no? Depende, ¿no? Todo bien, todo muy bien Muy bien Se lo escucho un poco lejos A Francisco Estás alejado del MIC A ver si podemos subir un poquito No, no, no Lo decía por otra cosa Ah, bien, bien No, pero yo lo le decía Ah ¿Por qué depende? Estoy en un lugar muy lindo De la provincia de Buenos Aires Paradisíaco Sí, es un pueblito Un pueblito muy lindo Y donde tenemos todos los climas Llegué el viernes por la mañana Y estaba todo nevado acá Qué suerte, ¿eh? Qué suerte Pero bueno A ver Quería Luego de saludar A los muchachos Y a la audiencia En general Sí Me engancho con lo que estaba Vamos a hablar del caso De Trazancos ¿Sí? Que decía lo siguiente A ver Bueno, mire A Chiché Javier le hablaba Tres familias Es algo involuntario Es un accidente Que ha sucedido hace dos años Y hace dos años Que venimos sufriendo este tema Desgraciadamente Los medios Han mentido mucho Sobre este tema Primero le digo Que iba a 170 kilómetros por hora Eso es mentira Cosa que Los ingenieros De la policía federal Lo han corroborado Que iba a 60 O un poco más Se basaron nada más Que en las cámaras Usted sabe que esta no es una No son una Canon último modelo Como para tomar nada Sí Luego empezaron a decir Que el coche era de De Lucas Como que de pronto Él era el chico rico ¿No es cierto? Sí Que agarró al pobre O sea Queriendo dividir la cosa Entraron a decir Que huyó Mentira Porque no huyó No escapó del lugar Simplemente Cuando choca Con la moto Que se pudo haber matado Él también El motor del vehículo Obviamente se para Y queda sin servo Sin freno Se estalan los servos Que se llena de polvo Todo el lugar Y lo fue llevando Hasta que paró Cuando paró Después se vi Yo se lo hago corto El tema Este Viene una cantidad De individuos Que venían como A lincharlo Y uno Que lo había venido A su correo Y se pide A rajar Porque si no Te mata Automáticamente Él vino para casa Este Yo me entero Del caso Y lo presentamos Inmediatamente En la comisaría Como corresponde Y quedó detenido Diez meses Diez meses Es el único caso Es el único caso Que de inmediato Lo detuvieron Diez meses Estuvo Diez meses En la cárcel De Ceisa Y torturándolo Permanentemente Con que asesino 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 Nadie sube A un vehículo A matar a nadie Si usted maneja Se da la cuenta Que salimos De la puerta De casa Estaba Un auto Último modelo ¿No? Primera marca Y se llevó puesta Como vieron todos Una moto Con sus dos Ocupantes Y los mató Esto lo dialogaba Esta semana Con Chiche En Canal 26 Por la mañana Francisco ¿Seguís con tu teoría? ¿O esto cambia en algo Las declaraciones del papá? No Mira Diego Lo que está diciendo El señor Es evidentemente Lo que Está Armando La defensa El abogado Estos son 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 todos Términos Que van Dirigidos A Derribar Acusaciones Que vienen Luego Es decir Esto fue Un accidente Y En realidad No es accidente Accidente es Una cuestión fortuita Un hecho fortuito Acá Evidentemente No fue Un accidente Más allá Más allá De la sentencia Estoy hablando Como Como Un abogado Y que Y que Estoy Tengo mis serias Contradicciones Con la sentencia Entonces El señor Habla de un accidente Y yo te puedo Demostrar Acá En esta charla Que esto No ha sido Un accidente No fue un accidente Porque corta Un semáforo En rojo No Un accidente Porque un accidente Es una circunstancia Fortuita Y esta Evidentemente No es No es No es algo Un hecho Extraordinario Acá Hubo Una acción Que 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 Determinó El curso De los Hechos ¿Me entiendes? A ver si me puedo Dar entendimiento ¿Cuál es la acción? La acción Es La La conducta De El señor Trazanco De Evidentemente Violar Las normas De tránsito Lo cual Trae aparejado Un Un posible Un posible Escenario Dañoso ¿Por qué? Porque El señor Está diciendo Que No está Acreditado Que hubiese Venido A 160 Por hora Habría que ver Cómo quedó El velocímetro Del automotor Cuando Este Pero para Pero a ver Cómo no lo vieron Hasta ahora Cómo no lo Lo primero Que se fija Luego de dos años Aparte Lo primero que se fija La compañía de seguro Y demás A qué velocidad O los peritos Antes que la compañía Pero No, no No me dejás Terminar Suponiendo Que no viniera A 160 Sí Y está diciendo El señor Que tal vez Pudo venir A más de 60 Ajá ¿Sí? Bueno ¿Cuál es la velocidad Permitida en la avenida? ¿Perdón? ¿Cuál es la velocidad Permitida en la avenida? 60 Ah, ok Si viene a más de 60 Está en infracción Sí ¿Sí? 61 62 Está en infracción Y de hecho Uno Cuando Cuando te multan ¿Eh? Si te pasaste Antes era Se tenía el 10% De tolerancia Claro Ahora no Ahora ya no tenés Ya 60 Ibas a 61 Multa Bueno Bueno Acá Evidentemente No venían Pongámosle que no venía A 160 Venía a 100 O a 120 Sí Hay un taxi Que está parado ¿Sí? Sí Es otra Otra circunstancia Que refiere la defensa No vio No vio el semáforo En rojo No lo vio No lo vio No tuvo oportunidad De verlo Si no hubiese frenado Había un auto Que estaba frenado Y recién empezaba O estaba Estaba ahí Frenándose Que era El auto El taxi Que se ve En la filmación Pero Así que No venía a 60 Y después Hace apreciaciones Con respecto A crear Una Una conciencia Valiosa Entre la persona Rica Y la persona Pobre Bueno Lo persiguieron No lo persiguieron Tuvo Tuvo Que pasarse Diez meses En cárcel Porque era un chico rico Y si hubiese sido Un O era un automotor De último modelo Última gama Si hubiese sido Del común No hubiese pasado Yo creo que es Totalmente Al revés Sí Pero Acá hay una circunstancia Que es Es fundamental Lo que Lo que Tenemos que ver Es que A este hecho Se le aplican Dos figuras Punibles Se le pueden aplicar Que una es La culpa Con representación Y la otra Es el Dolo eventual Sí Evidentemente El tribunal Se Se inclinó Por la culpa Con representación ¿Qué es la culpa Con representación? Como dice El abogado Defensor El señor Transanco Se levantó Ese día Y jamás Tuvo en mente Matar O Tronchar La vida De De Ramos Y de Álvarez Sí Y los conocía Por lo tanto La defensa Dice Acá no hubo Intención De matar A estos chicos El muchacho Se levantó Hizo su vida Y después Tuvo Este hecho Dañoso Que no fue Querido Por él Sí Por lo tanto Tuvo culpa Y si en algún momento Se habría representado Que podía suceder Este tema No No lo consideró Probable ¿Eh? Sí No lo consideró Probable Entonces Siguió Conduciendo A alta velocidad No vamos a decir Los kilómetros Porque bueno El padre dice Que no Que no venía A esa velocidad Pero venía A alta velocidad Evidentemente Este Y Este Cortando Semáforos O Este Violando Semáforos En rojo Sí Pero En ningún momento Se Representó Como posible Este Este hecho Que al final Sucedió Esa figura Tiene como Máximo ¿Eh? Cinco años De prisión Como máximo Bueno Ya cumplió Uno y medio ¿O no? Cumplió Uno y medio Sí Por lo tanto Ahora Y le dieron Los cuatro restantes Exactamente Entonces Es lo que vos Estás diciendo No Lo que yo estoy diciendo Es otra cosa Yo estoy Yo te estoy dando La La pena Por la culpa Por representación Culpa Con representación Máximo Cinco años ¿Sí? Ajá Ahí va Dejemos de lado Lo que ya cumplió Esto Eso es el El tipo penal El dolo eventual El dolo eventual Hay una diferencia Muy sutil Por eso Es que Hay El resultado Es discutible Desde todo punto De vista La sentencia En el dolo eventual El tema Es que Ya No No hay Este Negligencia Como en la culpa Con que se representaba Pero no lo consideraba Posible Entonces Tuvo una actitud negligente En el dolo eventual Este El La La persona En este caso Se levantó No No Ni lo conocía A A la pareja Esta que atropelló No Este En principio No habría intención El tema Porque la intención Es el elemento Es el elemento Que configura El dolo La 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 negligencia Configura la culpa En este caso Del dolo Del dolo eventual El El tema Es que Este muchacho Transanco Violó O violó Las normas De tránsito Iba A una Velocidad Superior A la permitida En En una avenida Y Tuvo Digamos No tuvo La La intención Completa Pero El 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 sujeto Se representó Se tuvo que haber Se tuvo que haber Representado El hecho dañoso Y aún Habérselo Representado Siguió Haciéndolo Siguió cometiendo Las infracciones A ver A ver Perfecto Yo te entiendo Yo te entiendo Francisco Yo te entiendo Pero a ver Vos Después de esto Después de esto De lo que sucedió Que para mí Es gravísimo Gravísimo Desde el accidente Hasta la sentencia Que se podrá pelar En cámara Y demás Para mí Marca Un antes Y un después De los accidentes De tránsito Porque muchos Van a optar O van a seguir Esta línea Para con su defendido Es así Bueno Lo que pasa Es evidente Que los elementos Que te provee El derecho Bueno Cada Profesional Va a tratar De utilizarlos En favor De su teoría Y su proyecto Yo no Cuestiono Yo no cuestiono La actitud Del abogado Lo que cuestiono Es lo siguiente Y es fundamental Sergio Para que me entienda Diego Diego Todavía me llamó Diego Diego Perdóname El tema Es el siguiente Acá Se está hablando Del victimario Como víctima Pero nada Se habla De las víctimas Y sabes por qué Porque Porque se dice Se dice Que tanto Es que Este señor Transanco No tuvo intención De cometer el hecho Sí ¿Por qué? Porque Así como Envistió Una moto Podría haber Investido Un acoplado Y entonces Él también Estaba Convirtiéndose En víctima De su propio Accionar ¿Sí? Esto Quiere decir Que Los que sostienen Esta teoría Dicen El victimario También pudo haber sido Una víctima Por eso No es posible De que se le Se le Impute El dolo eventual Y entonces Lo que nosotros Tenemos que tener En cuenta Y yo siempre Digo El derecho Es una técnica Jurídica Pero también Es mucho De sentido Común Y si Nosotros Ponemos el énfasis En que En la situación Del victimario Entonces Podemos llegar A concluir Que La garantía Del acusado La garantía Si nosotros Garantizamos Los derechos Del acusado Es demasía Tiene que tener Derechos Evidentemente Todos Pero cuando Enervamos Los derechos Del acusado Este Este derecho Del acusado No puede estar Nunca Por encima Y esto Esto es muy importante De la necesidad De justicia De los familiares De la víctima A ver si Si te entiendo Los derechos Del acusado Nunca Pueden estar Pero Encima De la necesidad De justicia De la víctima Claro No me pueden venir A dar vuelta A las cosas Yo Ojo Como abogado Hubiese tomado Los mismos O abogado Defensor Del señor Trasanco Los mismos Elementos Que detalló El padre Del chico Alberto Alberto En este En esta En esta cinta Que pasaste Es evidente Que esos son Los argumentos De la defensa Pero Hay una cosa Que es fundamental Y que es simple Dos más dos Son cuatro Acá no podemos Hay dos personas Muertas Por un accionar Más que negligente Por eso Francisco La gente Si Famosa Doña Rosa No quiere que Con este caso Ocurra lo mismo Que con Sebastián Cabello Si Que en el año 1999 Corriendo Una especie De picada Mata Dos personas Chocando un auto Bueno Por eso Es que yo digo Que si aplicamos La figura Del dolo Eventual El dolo Eventual Tiene como mínimo Ocho años De prisión Bien Bien Francisco Un gran abrazo Buen fin de semana Colecciono Lladeros Francisco Acordate ¿Cómo? Colecciono Lladeros Acordate Ah Bueno Mirá Mirá Me hiciste Acordar Ahora Ahora voy A hacer Esta diligencia Dale Abrazo grande Buen fin de semana Buen regreso Descansá La hago rápido Hacia las 14 horas Me pongo Me pongo a ver Algo muy importante Claro Escuchalo Escuchalo por acá Por ahí M300 Radio La Salada Con todos los alumnos De Lispera No tengo más tiempo No tenés más tiempo Son las 13 Nos vamos Saludos a Niembro Una gran felicidad Una gran felicidad Ayer El triunfo De la selección De básicos Qué grande Sí, sí, sí Genial Profesionales Que viven Como amater Bárbaro El top Indica las 13 horas 15 grados Ocho décimas Estamos en Magazine del Sábado Seguimos luego De las noticias La Salada AM 1300 Quédate acá AM 1300 Espacio publicitario Vení a conocer El paseo de compras Punta Mogote La Salada La feria más grande Del mundo Que abre sus puertas Los martes y jueves A la 1 AM Y los domingos A partir de las 2 AM Punta Mogote La Salada Precio justo Trabajo digno La Salada Punta Mogote Creadora de miles De puestos de trabajo Precios bajos Excelente calidad E industria nacional En ascenso Toda Argentina Y países vecinos Nos visitan a diario No importa el horario La fecha O el clima Millones de personas Nos eligen No te pierdas La oportunidad De venir Al paseo de compras Más grande del mundo La Salada Punta Mogote Precio justo Trabajo digno No compres réplicas Si no compras No hay quien venda De lunes a viernes De 14 a 16 horas AM 1300 Tiene Algo para contar Algo para contar Y lo compartimos con vos Algo para contar Nuestro magazine de la tarde Con la conducción De Gerardo Presas Y la participación De Mónica Farro De lunes a viernes De 14 a 16 horas En AM 1300 Radio La Salada Unity Máxima responsabilidad De inseguridad Unity cuenta Con cientos De vigiladores Preparados Para que camines seguro Y no te preocupes Por la inseguridad Que nos persigue a diario Para más información O contrataciones Info Arroba Unity Seguridad Punto com Punto a Unity Tu seguridad Nuestro compromiso Además de ser los líderes En comercialización De indumentaria Y calzado Ahora te ofrecemos Nuestra gran variedad De productos Fideos de diferentes tipos Galletitas de todos los gustos Alfajores Biscochos Vino Champagne Y yerba Todo de producción Propia y nacional La Salada Punta Mogote También podés adquirirlos Vía mail En Megapolo La Salada Arroba Megapolo La Salada Punto com De lunes a viernes De 16 a 18 horas Las tardes de la radio Tienen otra pasión La Salada Pasión de multitudes 120 minutos de radio En donde Todo puede pasar La Salada Pasión de multitudes Con la conducción De Diego Barreiro De lunes a viernes De 16 a 18 horas En AM 1300 Radio La Salada Megapolo La Salada De Cuyo La feria Más importante De Latinoamérica Se expande Y lleva a Mendoza Los mejores precios Y la mejor calidad Visitanos Todos los fines De semana En el predio Ubicado En el partido De Santa Rosa Megapolo La Salada De Cuyo De lunes a viernes De 12 a 14 horas Sport 1300 Primera edición Con toda la información Del deporte El fútbol De la y el ascenso Sport 1300 Primera edición Con la conducción De Alejandro Ciro De lunes a viernes De 12 a 14 horas En AM 1300 Radio La Salada Si no podés venir En la madrugada Al paseo de compras Más grande del mundo De lunes a sábados De 7 a 16 Podés venir a Mogote Factory Con la misma calidad Y los mismos precios Mogote Factory El éxito que crece Y se expande Bogotá 2976 Flores Mogote Factory Precio justo Trabajo digno No compres réplicas Si no compras No hay quien venda Escucha la radio Que revolucionó tus días También A través de nuestra página web www.am300lasalada.com.ar Informate Divertite Y participá de nuestra programación www.am300lasalada.com.ar AM 1300 Fin Espacio publicitario AM 1300 AM 1300 La salada Viviendo con vos Latiendo por vos AM 1300 La salada Esa radio Que se define Como vos Magazine de sábado Transmitimos la mejor onda En AM 1300 Tengo los dedos Atenidos De tanto esperar A ese hombre Que me lleve por las Juntas Argentinas Juntas Argentinas Juntas Argentinas Hasta el 20 Tengo la mente Con tu vida De tanto esperar A ese hombre Que me lleve por las Juntas Argentinas Juntas Argentinas Juntas Argentinas Juntas Argentinas Hasta el fin Chicas y muchachos Nos esperan allá Llevamos buenas cosas Llevamos buenas cosas Chicas y muchachos Nos esperan allá Pero nadie Nos quiere llevar Tengo los dedos Super adquiridos De tanto esperar A ese auto Que me lleve por las Juntas Argentinas Juntas Argentinas Juntas Argentinas Juntas Argentinas A ese hombre Super adquirido Super adquirido Super adquirido Super adquirido Juntas Argentinas Chicas y muchachos Nos esperan allá Llevamos buenas cosas Llevamos buenas cosas Chicas y muchachos Nos esperan allá Pero nadie Nos quiere llevar Tengo los dedos Super adheridos De tanto esperar A ese núcleo que me lleve por las Frutas Argentinas Frutas Argentinas Frutas Argentinas ¡Haz el fin! ¡Haz el fin! Y me tortura La tentación Por solo imaginar Que tú me besas Actriz de cine Teatro y televisión Y también cantante Con ustedes En Magazine del Sábado La señora Cristina Alveró Con pasión Y un ansia Que no deja pensar nada Un ansia Buenos días Cristina ¿Cómo estás? Diego Elcov Pero qué sorpresa Diego ¿Cómo te va? Nunca me imaginé Que me van a reír Yo no escuchaba eso Y digo Yo eso lo conozco Es lindo Es lindo Escuchá 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 El problemita está en la panza Entonces estoy en Loma de Zamora Por eso no pudimos arreglar Muy bien el horario Estoy en el doctor Ian Torno Que me está haciendo Ya me acaba de hacer un estudio Así que bueno Estamos recuperándonos Porque tengo ganas De volver a cantar otra vez Hermosa voz Cristina Gracias Muchas gracias Bueno Sé que estás muy ocupada Últimamente Estás haciendo Teatro Teatro Un año muy fuerte No el teatro ya terminó ¿Ya lo terminaste? Un año muy fuerte Sí un año muy fuerte de trabajo Este bueno Porque Hice una Hice dos Intervenciones En dos películas Cosas muy cortas Pero bueno De todas maneras Significó en un caso Irme hasta Córdoba Este Y además Lo de Cuatro Cuartos Que lo hicimos ahí En el Teatro del Cugo En el Abasto Que ya finalizó Este Y bueno Por supuesto Sigo con mi programa De radio Una dos por cuatro Ya hace dos años Que estoy Sí Muy bueno Y la participación En televisión Ah claro Sí me estamos Pensando De signos Sí Claro ¿Qué pasa la semana Que viene? No te puedo decir nada Pero va a ser fuerte En privado En privado lo hablamos Pero vos no sos de Leo No porque después Ustedes se echó un meteo Pero vos no sos de Leo ¿O sí? No yo soy Geminiano Pero bueno Y en la novela Sos de Leo En la novela Soy de Leo Y vos fijate Cuando le toque a Leo Sí, claro La semana que viene Claro, justamente Cuando le toca Le toca Claro, claro Ya vimos algunos avances Entonces bueno Ya podemos decir Que se viene Un capítulo Protagónico tuyo Sí, sí El capítulo Protagónico De este Próxima Esta próxima Semana Mirá Justamente Yo estuve Hablando hoy En la radio Con el astrólogo Asesor del programa Que se llama Pablo Telia Y entonces Le preguntaba El personaje De Antonio O sea El que encarna De protagonista Julio Chávez Es Geminiano ¿Entendés? Y es gracioso Porque lo tomaron Como Geminiano Porque bueno Julio Chávez No es de Géminis Pero su personaje Sí Porque su hermana Claudia Fontán Por esto De que tiene La historia Con los dos hermanos No es Claudia Fontán La hermana Así que bueno La verdad Que fue un gusto Muy hermoso Poder hacer Este programa Porque bueno Es una Producción Una superproducción Entre Polka Y la empresa Turner Por eso será En TNT Y en TNT Claro Exacto Y además bueno Con Barone Que es un director Multipremiado Este Así que bueno Nada Supercontenta De eso te quería hablar De que Vos Estás con Daniel Barone O bueno Ya pasó O estás O lo pudiste conocer Y grabar con él Y también Por ejemplo Con Un genio De la televisión Que fue Alberto Migré Claro Que hoy Este Hoy es el día De su nacimiento Exactamente Muy bien Muy bien Que informado Mi amigo Muy bien Quería hacer Ese paralelo ¿Qué diferencia Encontrás? O la diferencia Está en el tecnicismo Hoy No, no, no Son absolutamente Distintos Alberto Migré Era un gran Escritor Un escritor De historias De amor Básicamente ¿Me estás escuchando? Sí, como que no Estamos acá Ah, no, no Me pareció que se había cortado Este, viste Con este tema De los celulares Sí, sí, tremendo Y Barone Es un director Un director De televisión En este caso Está Caro Aguirre Que es Y Leandro Calderone Que son los autores De signos Sí, pero como Migrés Como que se metía También en eso ¿No? Se metía Hasta en los besos Se metía No, Migrés Se metía Se metía mucho En la elección Del elenco Se metía mucho 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 En el programa Y además Vos sabés Que musicalizaba Mucho Él Ah, mirá Por su historia De radio Yo aprendí a amar La radio A través de Alberto Migré Él Ha trabajado gratis Para la radio Por su amor Al radioteatro Y demás Y yo le agradecía Mucho que él me llamara Para hacer radioteatros Porque yo aprendí mucho Del trabajo de la voz Vos fíjate Ves la música Y cantar Y luego el trabajo De la voz En el micrófono Aprendí mucho con él Y él era un gran director En cuanto a esto Que te decía Una palabra Y ya le podías Enganchar Lo que quería ¿Me entendés? Ajá Entonces Este Yo estaba Súper, súper contenta Haber trabajado De haberlo conocido Además es un hombre Muy cariñoso Yo lo conocí En su última etapa La primera etapa No Pero en su última etapa Sí estuvimos bastante juntos Un ejemplo de la televisión Un ejemplo Un señal Un ejemplo Además un estilo De laburo ¿No? Vos fíjate que Yo estaba hablando hoy Justo en la 2x4 Sobre que el 11 Ayer fue el día del autor Y yo conocí Tres autores Fantásticos Que me Que me Agraciaron Con su Con su amistad ¿No? Uno fue Abel Santa Cruz Personaje maravilloso Si lo hay Y el otro Alberto Y también El gordo Juan Carlos Mesa Claro Mesa de noticias Estuviste con él ¿No? No, yo hice el gordo y el flaco De lo que va a pasar Con tu personaje La semana que viene No te puedo decir A vos se lo No, no, no No, no Quedate tranquila No te lo vas a sacar No, no Quedate tranquila Me pregunta era la siguiente Cuando te contratan Cuando se contactan con vos Cuando te presentan el guión El proyecto El libro ¿Sos muy selectiva A la hora de elegir Qué trabajo haces Y qué no? Y bueno Sí, claro En lo posible Uno trata de elegir ¿No? Qué sé yo Y además ya más o menos Se huele Que es lo que Lo que va a funcionar Sí No, en este caso Imagínate Un gran actor De protagonista Un gran elenco Un gran director Muy buenos Excelentes Autores Premiados Por Guapas Y por otras cosas Entonces Claro Aparte Una apuesta No solo nacional Sino también Internacional Internacional Claro Sí, sí, sí Bueno Viste y de pronto Qué sé yo Hablando de internacionales Cuando a mí me llamaron Para hacer Trampa para un soñador Nunca me iba a imaginar Que iba a durar 315 capítulos Hermosa novela Hermosa novela Que me iba a quedar Cinco años En Canal 9 Protagonizando Las novelas De la tarde Claro Qué sé yo Viste Uno no sabe Uno insiste en algo Hace algo Y de pronto Puede salirte bien O no Eso ya depende De la suerte Qué sé yo También del momento En el que se hace ¿No? Claro Yo por ejemplo Todo el mundo Está fascinado Con las novelas turcas Las novelas turcas Están muy bien hechas Y todo Pero yo creo Que en Argentina No se están haciendo Hace varios años No se están haciendo novelas Entonces Nada Las novelas Porque teóricamente Cristina sale más barato Importarlas La lata La lata Que realizar acá En la Argentina ¿No? Claro Pero la gente extraña Esas novelas de la tarde Me parece Las nacionales Sí No está bien Que lo diga uno Porque por ahí Se puede creer Que uno lo dice Porque es parte interesada Claro Pero bueno También Cuando has estado Cinco años Protagonizando novelas En un canal Y te ha ido siempre bien Y yo te llame Público de la tarde Y qué sé yo Y bueno Las historias eran buenas Los actores eran buenos Entonces Te das cuenta Que hay un público Porque después La gente te para Y te dice ¿Cuándo van a ser Aquellas novelas que hacían? Claro ¿Entendés? Sin embargo Creo que la última Que hizo Telefe Con Karina Zampini Que fue a la tarde No fue muy buena Una canción de Estebanés Claro No fue muy buena No fue aceptada por el público No, eso no sé No, la verdad Eso no sé ¿Estaba Cacho Castaña Ahí o estuvo en otra? No, me parece que no Que no estaba en esa Pero es como que la dupla A la tarde no funcionó Y duró poco ¿No? Estaba Caterine Fullop Me parece también Pero bueno No sé porque bueno A la tarde yo Hago televisión Pero no la veo Claro Pero lo que quiero decir También es que hay otra forma Cuando hablamos De los grandes autores De aquella época Los diálogos Eran muy largos Claro Me estaba acordando En la radio En la 2x4 Me estaba acordando Que Roberto Quirno Cuando estaba en ese momento En Music Hall Me ofreció grabar Y yo no podía grabar Porque no tenía tiempo Porque los diálogos Eran muy extensos Viste Los protagonistas Teníamos escenas De 4 o 5 minutos Ahora Son todas cosas De un minuto Entonces Viste Tienen otro ritmo Las cosas ¿No? Otro ritmo Y el desarrollo De las historias Son diferentes Hablando de Escribía él solo Claro Ahora siempre Escribe un autor o dos Con colaboradores ¿No? Gallo Paz también Escribía solo Gallo Paz también Escribía solo Sí señor Claro Hablando de No, tres novelas Con mucho éxito Muy bueno Muy bueno Hablando de Y asocio ¿No? Trampa para un soñador Asocio la palabra Soñador Y cuánto soñamos Con vos A raíz De esa Famosa publicación En Playboy Ah, sí Sí, sí Hay mucha gente Muy agradecida Somos unos cuantos La verdad Yo era muy chiquito Yo la vi después No, no, no A ver A eso se le dice Bien cuidado ¿No? Las fotos fueron bien cuidadas Como dicen las chicas hoy Yo lo tomé siempre Como un trabajo artístico Desde luego ¿No? Claro Y bueno También están Las pinturas De los grandes pintores Los desnudos O sea que Todo depende De cómo lo hagas Claro O con el cristal Que se lo mire Y también depende De cómo lo mire Claro, exactamente Pero Si vos estás En una En ese momento Era una oferta Muy especial Para mí Para mí también Fue una cosa Muy jugada Sí Porque vos imagínate Que para una actriz Que ha hecho novelas Durante tantos años A la tarde Para un público Más bien joven Y para señoras Hacer un desnudo Era un riesgo importante ¿Qué te parece? Que yo estaba trabajando Que yo estaba trabajando Con el Gordo Mesa Y Juan me dijo Pero Cristina ¿Te parece? ¿Y por qué lo haces? ¿No? Y yo le dije Porque es un desafío ¿No? Era hacer algo Distinto Y yo lo tomé Como algo Que significaba Que En algún aspecto De mi vida No me importa Yo lo dije En la misma revista Muchos directos No me entendió Que Ahora es director De la revista Caras en el Brasil No me lo entendió Y años más tarde Me dijo Ahora ya entendí Lo que quisiste hacer Porque para mí fue Salir de los tabúes Claro Mostrarme de otra manera Un riesgo Que merecía ser corrido Pero Sentí que después de eso La gente te miraba De otra manera ¿O no? No, en absoluto En absoluto Mira El respeto Que yo recibí Siempre Tanto desde mi trabajo Como actriz O como cantante Hasta incluso Con la producción Esta de Playboy Fue realmente Admirable Pero Yo tengo La conciencia De que uno Encuentra en el afuera Lo que uno Tiene adentro ¿Entendés? Y si vos tenés Respeto Por lo que estás haciendo El respeto De los demás Viene Excelente Cristina La verdad Un placer Haberte tenido En este programa En Magazine del Sábado Y que compartas Un momento con nosotros Gracias Gracias a ustedes Por la deferencia De llamarme Y bueno Hasta cada momento Gracias Cristina Un abrazo grande Chao querido Chao Chao querido Y así pasaba Cristina Alvero Que esta semana Es protagonista De la serie De la serie Todo con eso Si alguien la ve Y tiene un solo nombre Ok Perfecto Música Y arrancamos Con el tema Deportivo de hoy Dale Música 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 Y si me buscas Me vas a encontrar No estoy muy lejos De ningún lugar Vivo en el barrio De calabaza Ya que no sepas Donde es el lugar Cerca del río Hay que libertad Morro en el barrio De calabaza Donde es el lugar Donde es el lugar Donde es el lugar Donde es el lugar El perro en el barrio De calabaza Y si te pierdes Te encontrarás Mariana fresca Bien Y no me creían Es que soy muy joven Pero la verdad Que Y Salvador Yo les cuento a la gente Y Salvador Ah es culpa mía Tomó la notebook Y googleó Cristina Alveró Playboy Y ahí salieron Y levanta la mano Como victorioso Como no Como pidiendo la palabra Derecho a réplica Y salieron Y salieron todas las fotos De la señora Nosotros ahora Estamos entre la espada Y la pared Pero ella estaba Entre las piedras Terrible Ya tenemos la punta de la espada No se ponga colorado Salvador Está solamente El radio esto No más La está mirando solamente Por la pantalla De la notebook Ya no cerramos Nahuel Nahuel ¿Podemos hablar de deporte? Sí, sí Vamos a hablar Si no esto deriva En los comentarios El sábado pasado Empezamos con la vaca Con el toro Los animales Rurales El deseo que tenía yo De tirarle lo de Playboy Que asocié Trampo para un soñador Soñador Con mis sueños Todo tiene que ver con todo Y mi tío Mi tío Horacio También terrible Él fue el que compró La revista Playboy En el 92 Les aclaro Mientras vemos los Simpsons Qué bien Muy bien Así se hace Todos los clásicos Todos suyos Este momento Diego Creo que El que más Se va A resaltar Es el día Mañana 18 y 15 horas Con arbitraje Darío Herrera River Boca Si querés Te cuento Cómo fue La semana De ambos equipos A ver Por el lado Del conjunto De Marcelo Gallardo Se lo notó Confiado Y muy tranquilo Según Salvador Gana Boca Mañana Pues Y llega Creo que llega Con menos camino Que River Pero Esto es fútbol Y puede pasar Cualquier cosa Recordemos que River Tiene Dos bajas Que va a ser La de Bancioni Que viene Recuperándose De un desgarro Y la casi Segura De Jonathan Maidana Que tiene una Molestia muscular Y está en duda Por el lado Del conjunto De La Ribera Los dirigidos Por el Vasco Arroba Rena Dos bajas Muy importantes Porque son dos Jugadores titulares Que de hecho Lo hacen muy bien Y lo van a sentir Mucho Que es La partida De Colasso Y la de Pablo Pérez No juega Pablo Pérez No juega Pablo Pérez Igual se iba expulsado A los 20 minutos Seguro Seguro Pero la verdad Que juega muy bien Y Boca Lo va a sentir Porque Creo como Sin Pablo Pérez No tiene juego O sea No se asocia Creo que es Un buen socio De Carlitos Tevez Así que Bueno Si querés Te digo Los 11 Upa A ver Tenemos musiquita 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 de suspenso Musiquita de presentación De terror ¿Tenés los 22 confirmados? Tengo los 22 confirmados A ver Anote Cirro Usted que hace el deporte Anote A ver Vamos Para, para, para River Play River Play El conjunto De Marcelito Así le damos tiempo Gallardo Va a formar Esperá No me diga Pero como es Que ansioso Te impaciente ¿Cuánta gente Entra en el Monumental? 50.000 personas? No Estaba invitado Para 60 y pico mil De personas Con las reformas Y todo Ahora recordando Que las populares Tienen 60 60.000 Dice ahí Seguir o Don 60.000 personas Mañana 60.000 personas Todas de River Todas de River Una lástima Lamentable Una lástima Lamentable Lamentable Algún infiltrado Por ahí hay Sí, seguramente Sí, está bien Hay un presidente Que era del equipo Contrario Ah, ¿sí? Sí Está ahí No, ahora no Un presidente De River Sí, el anterior presidente Está diciendo usted Claro Fue infiltrado Claro Bueno Vamos a la formación De River Dale Bueno El conjunto Del muñeco Gallardo Va a salir Con Marcelo Barovero En el arco Línea de 4 En el fondo Con Mercado Mamana Que va a ser Que va a ser el reemplazo De Maidana Mamana Mamana Albró No 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 Este es el juvenil De conjunto De River Play Álvarez Balanta Casco Que jugó Esta semana Es la selección En los amistosos En Houston Bueno Ya se tomó el avión Cayó Núñez Y va a ser de la partida Se pone la camiseta de River Debuta frente a Boca Claro Va a estar con Que mejor que para arrancar Con un clásico Bien ¿Qué más? Cuatro medios campistas Con el uruguayo Carlito Sánchez Doble 5 Poncio Crane Viter Y por el lado izquierdo El Pity Martínez Y arriba Mora Y Alario Ese va a ser el once Titular De conjunto De Marcelo Gallardo Espere No me de Boca Vamos a la pausa Y después de la pausa Me da los once Del Vasco Arrobarrena Para jugar mañana En El Monumental Dale Esta es AM 1300 Radio La Salada AM 1300 Espacio Publicitario 24 horas de programación Noticias Contenidos Contenidos Y servicios Somos Radio La Salada La Salada Y date acá Escucha la radio Que revolucionó tus días También a través de nuestra página web www.am1300asalada.com.ar 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 Informate, divertite y participá de nuestra programación www.am1300asalada.com.ar De lunes a viernes De lunes a viernes De catorce a dieciséis horas AM 1300 Tiene Algo para contar Algo para contar Y lo compartimos con vos Algo para contar Nuestro magazine de la tarde Con la conducción De Gerardo Presas Y la participación De Mónica Farro De lunes a viernes De catorce a dieciséis horas En AM 1300 Radio La Salada Nos escuchás las veinticuatro horas Ahora nosotros te escuchamos a vos Comunicate con AM 1300 Nuestros teléfonos Cuatro ocho cinco seis Ocho ocho uno nueve Radio ID Ciento cincuenta Asterisco Siete cero dos cinco En Facebook AM 1300 Radio La Salada En Twitter Arroba AM 1300 Radio Y nuestra web Con la información actualizada Y al instante Triple doble Punto AM 1300 Punto com Punto ar AM 1300 Radio La Salada Comunicados Las veinticuatro horas De lunes a viernes De doce a catorce horas Sport 1300 Primera edición Sport 1300 Con toda la información del deporte El fútbol de la Y el ascenso Sport 1300 Primera edición Con la conducción De Alejandro Ciro De lunes a viernes De doce a catorce horas En AM 1300 Radio Radio La Salada Vení a conocer El paseo de compras Punta Mogote La Salada La feria más grande del mundo Que abre sus puertas Los martes y jueves A la una AM Y los domingos A partir de las dos AM Punta Mogote La Salada Precio justo Trabajo digno De lunes a viernes De dieciséis A dieciocho horas Las tardes de la radio Tienen otra pasión La Salada Pasión de multitudes 120 minutos de radio En donde todo puede pasar La Salada Pasión de multitudes Con la conducción De Diego Barreiro De lunes a viernes De dieciséis A dieciocho horas En AM 1300 Radio La Salada Escucha la radio Que revolucionó tus días También a través De nuestra página web www.am1300lasalada.com.ar Informate Divertite Y participá De nuestra programación www.am1300lasalada.com.ar AM 1300 Fin Espacio publicitario AM 1300 AM 1300 La Salada AM 1300 La Salada Es la radio Que se define Como vos AM 1300 No para Magazine de sábado Tampoco Desde las 12 Y hasta las 14 Magazine de sábado El resumen semanal Que llegó para quedarse Y bien Seguimos en Los últimos Veintipico de minutos Hoy vamos a entregar antes Porque se juega El clásico No clásico De Chicago Argentino Junior Y los chicos Arrancan a las 14 Así que unos minutitos Antes de las 14 Los vamos a dejar A Sirro y compañía Si Seguimos con la consigna Es Boca River River Boca Una camiseta De cada equipo Me tenés que dejar Los tres últimos Números del DNI Dale a ver Joaquín de Parque Chacabuco Boca 3 River 1 3-6-1 Los últimos Dni Mariana de Palermo 1-1 Marco de Chagarita Gana el visitante Boca 1-0 Jueña San Miguel Local River 2 Boca 1 Ariel de Banfield Empatan 2-2 Mauricio de Avellaneda River gana 3-0 Jorge Villacrespo Boca 2 River 0 Miquel de Santos Lugares Boca 3-3 River 0 Y Yamila de Floresta River 1 Boca 0 Tenemos más Sí, pero Ahora Tenemos que continuar Con Quedaba pendiente La formación De Boca La del Vasco De la Rivera Que tendría que ganar Sí o sí Para seguir ahí Peleándole la punta A San Lorenzo Según Salvador Gana Boca Bueno, dale Sería ideal Para que se ponga Un poquito más Atractivo el campeonato Bueno, los 11 De Boca Son Orión en el arco Línea de 4 en el fondo Con Peruzzi Tobio El Cata Díaz Y Monzón Cuatro mediocampistas Con Meli Gago Herbes Lodeiro Y arriba Palacios Y Carlitos Tevez Gran formación ¿Por qué tiene una duda ahí? ¿Meli? Meli Me acaban de mandar un mensaje Que va Meli Confirmado El otro era Ben Tancur Pero se ve que Estuvo en penitencia O va a estar en penitencia Por el error que cometió Así que Va a salir Meli de titular Ben Tancur Como ven Ben Tancur Ben Tancur Ben Tancur Le está dando consejos Gago, ¿no? De cómo jugar De quejarse puede dar consejo De no tirar la pelota Para el medio De cobrar sin trabajar Cosa que usted conoce Por su anterior paso De Gago O en otro club Detuvieron al motochorro Otra vez Recuerda, ¿no? El motochorro Que se hizo famoso A través del video Y con nuestro amigo, ¿no? ¿Cómo es? Ivo Kuzarida Claro Llevaba cocaína Y tres cuchillos Gastón Aguirre Por ahí es afilador, ¿eh? Ojo Lo confundieron por ahí Era afilador Tenía una mochila esta vez Claro, claro Gastón Aguirre Fue arrestado Durante un operativo De la policía metropolitana Le secuestraron 40 dosis de cocaína Una gran cantidad de dinero En efectivo Y tres armas blancas Mamadera, ¿no? Un santo Un crack Un santo Del señor Por eso está En libertad Estaba en libertad Y volvió En la calle Libertad de Corrientes Vendiéndole a Noray Un abrazo Algo más del deporte Aparte Que, bueno, sí Es la fecha de los clásicos Así que hoy Para estar pegadito A la tele A las 4 y 10 Independiente Racing A las 6 y 10 Huracán San Lorenzo Y mañana Mañana de corrido De tempranito Junto a la parrillita En el asado Y después Un minito Pegadito a la tele Rosario Central A las 15 y 10 A las 16 Estudiante Gimnasia 16 y 40 Colón Unión 18 y cuarto River Boca Como mencionamos anteriormente Y cierra A las 21 y 30 Lanús Y Banfield Que guay Podríamos estar en la calle Gancha, ¿no? Todos Independiente Racing Todos En ese partido Bien, cerramos la parte deportiva Cerramos la parte deportiva Y con lo último Que pasó ayer Alrededor De la medianoche Argentina El seleccionado De Vázquez Consiguió la victoria Entre México Por 78 a 70 Y ya selló su pase A Río 2016 Se lo vio A Manu Ginobili Ahí en la platea Muy contento Así que Ojalá Que ese festejo Le haga Reemplantearse La vuelta A la selección Argentina De Vázquez Hizo su ingreso De seguido A los estudios Más planilla Que llega De la gente Que se comunica Al 48568818 48568819 El amigo Diego Venecia Participó Ayer a través De las redes sociales Le decimos a Diego Que se comunique Mario General Rodríguez Boca 3 River 1 Mauro Villacrespo River Y Boca empatan 1 a 1 Gabriela Gabriela Loma De Zamora Gana Boca 1 a 0 Camila Lanús River 3 Boca 0 Diego De Martín Coronado Boca 2 River 0 Nicolás Durling Boca 2 River 1 Tomás De Colegiales River 2 Boca 0 Fernando Ciudadela River 1 Boca 0 Agustina Liniers Empatan 1 a 1 Después vamos a ver cuál es la tendencia Para ver Hacia qué lado Se inclinó La gente Si victoria Local Empate O Quien le dice Visitante Ojalá que no Ojalá que no Bien A usted le conviene Que gane River Con un empate Estoy hecho Con un empate Está hecho Es más Estaría hecho Con un triunfo Visitante hoy Pero Está tan complicado Tan complicado Usted sabe Que soy muy cabulero Ahora sí Abrimos Abrimos una musiquita Diferente Vamos a Relajarnos un poquito Vamos a hablar Del espectáculo Que a la gente le gusta Obvio Un sábado al mediodía Escuchar Qué pasó con este Qué pasó con lo otro Bueno Ezequiel Odone Tiene todo Para desaznarnos Del mundo del espectáculo ¿Le gustó esa palabra? Buenísimo ¿Cómo le va la definición? Muy buenos días Diego Buenos días A Salvador Y a todos los oyentes Se confirmó Finalmente Un rumor Que habías dado vos Diego Justamente El sábado pasado Agustina Kampfer Ex de Amado U Está con Real Jorge Real Quien está enfermo ¿Cómo lo confirmaron esto? Primero habían salido A cenar Habían viajado Y el conductor De intrusos Se enfermó A causa de esto Pero esto lo explica mejor La ya confirmada novia De Jorge Real 19 años menor Que habló Esta semana La tenemos acá En exclusiva Ahí en Magazine El sábado ¿Cómo arrancá? ¿Cómo arrancá? ¿Cómo arrancá? ¿Cómo arrancá? Esta Tuve una neumonía Ahorro de recargar El año pasado Sabemos que tuvo una neumonía Igual no es para preocuparse Porque la neumonía Es una Que puede terminar Verdaderamente mal Por ser de lo que tuvo O lo que todavía tiene Es un principio De neumonía Ah Yo también tuve el principio No pasó nada No salí en los medios Mejor retoma las 1500 cosas Que hace Como si nunca le hubiera Pasado nada Entonces Hace unas dos semanas Aproximadamente Tuvo un principio De neumonía Y tuvo un cinti No tuvo fiebre Empezó a mejorar Estuvo en el primer Día bien Día bien Pero bueno Evidentemente No terminó de recuperarse Y ahora recasó un poco No es tanto Ese principio De neumonía Que tuvo Sino Las cinti Ahí estaba Agustina Exactamente Agustina sabe todo Es verdad Es muy bella El periodista A ver ¿Cómo? Es verdad Eso que dicen De las coloradas Que son mufas No sé No ¿Por qué? No dicen eso Pregúntale a Vudú ¿Qué más? No era eso Ya casi dando Le voy a decir que sí Exactamente Ya confirmando El noviazgo Y además La recuperación Del conductor Que estuvo muy preocupado A toda América También Antes de pasar Al rumor Que vamos a dejar Instalado Para la semana Que viene Y seguramente Como este Se va a confirmar Decir Hablar de Lionel Messi Esto no es deportes Obviamente Se preguntarán Ustedes No Vamos a hablar Del nacimiento De su segundo hijo Mateo Que fue confirmado Por su mujer Vía Instagram Hay que ir un poquito Más adentro De esto De Instagram Porque no es Que la mujer Hizo como yo Hago todos los días Hizo una foto mía Contando lo que estoy haciendo No Hay un contrato Entre nosotros Antes del nacimiento Antes del nacimiento Voy a dar más detalles Ahora disfrutar Gracias a todos Y justo después Que tuvo casi la misma cantidad De retuits Están los tres Muy bien Saludos Bueno El hermano de Messi Aprovechando Para mediatizarse Con la llegada De su segundo sobrino Por parte de Lionel Después Ya Pasar al último Al rumor Que tenemos Todos lo conocen A Mariano Martínez Un galán Un gigoló De famosas ¿Es verdad? ¿Es verdad? Bueno Parece serlo Porque hace poco Se separó de Juliana Y Ambroni Su mujer Con la que tiene dos hijos Olivia Y Milo Y se lo vincula Con su compañera Esperanza mía Lali Espósito Que es Trece años menor Que él Es muy linda Ahora cantante No lo vamos a descubrir acá No, eso no es Ningún descubrimiento Pero Mientras daba una Nota Al respecto Del accidente Que tuvo su hijo Que le puso en peligro La pérdida de su mano De su hijo Milo Hace unas semanas Le preguntaron También Que le Si tenía una relación Justamente Con la cantante Y actriz A lo que él Tuvo que responder Y siempre Con esa gracia Y esa Ese humor Que se lo describe A Mariano A Mariano A ver que decide Mariano Martínez ¿Cómo eres con Lali? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo llevas? No, yo la di mi versión Y no hablo más del tema ¿Qué es eso? No, ya la di, ya la di Nunca me interesa Yo sé manejar internet Sí, sabes Yo te sigo Yo lo sigo a los dos La maneja muy bien La internet ¿Pero qué se puede decir al respecto? Nada, nada Eso es lo que ya di No, no dije nada Pero es verdad ¿Cómo pasé por ahí Negarlo así Tónticamente? Ya lo negué Ya lo negué Ya está Entonces Mariano Ahí está Mariano Martínez Que no quiere dar Ninguna certeza Ni tampoco Negarlo Él dice Ya lo negué Pero si vos buscás En su Twitter Que tiene 1.200.000 seguidores Me jodés Exactamente Es una de las personas Más seguidas del país Nunca dice nada De su romance Con Lali Espósito Y cuando le preguntan Siempre Él esquiva las preguntas No diciendo Ni sí ni no Él básicamente Esquiva todo Y hasta el momento No ha confirmado nada Pero cada vez Se los ve más juntos Lejos del trabajo Del set de grabación De Esperanza Mía Y seguramente Ya ahora separado De su mujer No tendrá ningún problema Para en esta semana O la próxima Pero Lali no estaba de novia Se separó De Benjamín Amadeo Justamente la misma semana Que Mariano Martínez Se separa De su mujer Claramente Un crack ese pibe Amadeo Eh bueno Es un crack No no pensé Que Mariano Martínez Que está con todo No Mariano Martínez Como Nico Cabré Claro Exactamente No pasen por adelante Porque por ahí la ligan Ponete el capello Y fuiste Uff Ideal Estás terrible Bueno ¿Qué más? Bueno El cine Esta semana Se estrena Justamente Mariano Martínez Hace de cura Se estrena una película Sobre un padre de iglesia Francisco El padre Jorge ¿Él hace de quién? No Él no hace de nadie Grandinetti ¿no? Exactamente Darío Grandinetti Haciendo del padre Jorge Mario Bergoglio Está dirigida por Veda Docampo Reijo El español Que hace mucho Que está en nuestro país Haciendo películas Con Grandinetti Jorge Marral Leticia Bredich Laura Novoa Leonor Manso Que hacen la película Que describe la historia De Francisco Hasta el momento Del cónclave En el cual Se lo elige como papa Un gran trabajo De Darío Grandinetti Muy recomendable Muy bien Lo último Exactamente Para los jóvenes Maze Runner 2 Prueba de fuego Una película Está basada en libres Me dijeron Que si no viste la primera parte No podés No se entiende Exactamente Y es mejor siempre Leer los libros Dicen los expertos En estas películas Está saliendo mucho Y va a ser lo más visto Del fin de semana En Argentina Sigue liderando el clan Seguido de la película de Boca ¿Qué hago? ¿Puedo comprar DVD? ¿Trucho o no? No, yo no hablamos El sábado pasado Termine Pero hablamos fácil No, por favor No vale No comente eso No vale Yo prefiero gastarme 200 pesos En un CD original De mi banda favorita La que me gusta De tu banda Pero de la película Estoy hablando No, también lo mismo Me compro ahí En la cadena Compro la película original ¿Te parece? No puedo ir por la calle Por Cuenca Hay un montón que venden No son legales Pero si venden ahí ¿No puedo? No puedo No, y es mejor ir al cine No corresponde Poder puede No corresponde Muy bien Claro 13.50 ¿Sí? Según un televisor 13.50 Según otro televisor 13.49 Uno dice No, ahora actualizaron Ese actualizó 17.4 17.4 La temperatura Nos estamos yendo Sí, en Capital Ferrari 10 minutitos antes Aquí en Magazine del Sábado Nos encontraremos La semana que viene Me gustaría si está Alejandro Cirro Por ahí ¿Sí? Que venga Igual al Mineo Que venga Alejandro Que venga Alejandro Así hacemos un mini pase ¿Sí? Y los dejamos libres Para que puedan transmitir Durante toda la tarde Nueva Chicago Argentino Junior Después la Academia Como Independiente En la obra En la obra del Rojo Digo Allá en Avellaneda ¿Todo bien? Todo bien Me deja pasar un chivo Después siguen con Huracán San Lorenzo ¿Me deja pasar un chivo? ¿A qué hora terminan? Dos de la mañana Más o menos ¿Me deja pasar un chivo? ¿Le deja? ¿Me deja pasar un chivo? Ya es horario Hoy le doy estos minutos ¿Me deja pasar un chivo? Yo le quiero explicar A toda la gente Que hoy nos va a escuchar En la Meme 300 Nosotros tenemos Qué serio se pone ¿No? Me pongo Sí Me da miedo Hablamos de trabajo Hablamos de trabajo ¿Trabajo plata usted algo? No Yo quiero contarles A todos los estudiantes De periodismo Que está en la escuela ISPED Que está ahí en Caseros Que acá el señor Diego Bercovich Bercovich Es el Bercovich Es el capo de Tuti Capi ¿Cómo va a ver? ¿Cómo va a ver? Es su mamá Y bueno Quiero decirles a todos Que cuando escuchen hoy La transmisión De los partidos de hoy Son todos Alumnos Del ISPED ¿Ninguno se ha recibido? ¿Todos se están estudiando? Están Todos Algunos recibidos Unos cuantos Están recibidos Otros están estudiando Pero Yo te quiero felicitar Y agradecer Nosotros Yo también he estudiado ahí Y pudimos hacer Este convenio Muy importante Para la radio Y tenemos La suerte De poder estar Con estos chicos Que son unos fenómenos Y que van a Hacer vivir a la gente Un Creo que una Transmisión es muy buena Como lo hacen habitualmente Pero hoy es un día Muy especial Es un fin de semana De clásicos Y ellos van a tener Mucha responsabilidad Obviamente Es una Una alegría Para mí Como Responsable De deportes De acá de la radio De darles esta posibilidad En estos partidos Tan importantes De estos chicos Que son unos fenómenos Buenos pibes Y que laburan muy bien Así que Va a ser Algo bueno Para la radio Algo bueno Para la escuela Y para los oyentes Porque van a vivir Me parece Y disfrutar De estos partidos De la mejor manera Esperemos que sigan Laburando bien No La idea es que De tu mano De la mano De la radio Los chicos crezcan Adquieran La mayor cantidad De experiencia posible Que esto les sirva Y que Si quieran Seguir en la radio Puedan O hagan Otros escalones O quien sabe Pero que a ellos Les sirva A estos momentos Como para aprovecharlos Y adquirir La experiencia suficiente De la mano tuya De la mano De la gente Idónea De acá De la radio Y que de la mano De los chicos Que crezcan Que también pueda crecer La radio Esa es la idea Que también La radio crezca En oyentes En figuras Y demás Así que bueno Hoy vamos a estar Hasta muy tarde Mañana vamos a estar Con River Boca Boca River A partir de las 15 Mañana hacemos Una transmisión especial Vamos a transmitir Solamente Boca River Vamos a arrancar A las 3 de la tarde Hasta las 22 Todo con este clásico Desde el Monumental Si señor Desde el Monumental Este Ya tenemos Ahora tengo que volver A Monumental Para regalar algunas cosas Pero ya tenemos Todo listo Así que bueno Vamos a hacer una transmisión Creo que también Como la de hoy Muy importante Así que bueno Se suma mucho el fútbol Que es la pasión De todos nosotros Y mañana Te digo ya Hoy voy a concentrar Hasta yo concentro Como se hacían En las viejas épocas Una previa larga Un post partido largo Con mucha información Donde el partido Importante Se llevaba todo Y mañana se lleva todo Y mañana se lleva todo Por eso Por eso Porque una vez me pasó Pero claro El River Boca lo vale Pero el Racing Independiente No No lo vale Vale estar ahí justo Arranca ¿Sabés una cosa? Te voy a decir la verdad Hácelos Hácelos ¿Sabés una cosa? Iba a relatar Independiente Racing ¿Y qué pasó? Pero ¿Qué pasó? Una vuelta hace Más o menos 3 años Me pasó lo mismo Yo tenía un partido Importante El día anterior A un Boca River Y lo fui a relatar Me quedé afónico Porque tomé frío Y me tuve que pichicatear Con importante Fui al médico Y fue un desastre El Boca River Y la verdad No quise que me pase De vuelta a lo mismo Claro Pero si no iba a ser Independiente Racing Vos sabés que tengo En ese aspecto Una particularidad Afina A ese tipo de transmisión Pero lamentablemente no Por eso esta noche Para prevenir Yo de acá Hotel en el microcentro Muy bien Me quedo allá Me voy al teatro Tranquilo a la noche Descansar Un lujo Mañana me levanto 10 de la mañana Mañana todos prendidos A partir de las 15 A las 12 vengo a la radio Muy bien Y nos vamos para la cancha Muy tempranito Pero a cuidar un poco La voz Que si no mañana Estamos a loco Si sabíamos Lo llevábamos a ver A Gardinetti con nosotros Claro Estamos a tiempo ¿En qué hora está Gardinetti? No, Alejandro Gardinetti En la trastienda Ahí en San Telmo Alcarce 460 Ah no, yo voy a estar En corriente Bueno, pero estamos Cerca ¿A qué hora es? A las 23.30 Ah, entonces pues Yo voy a las 8 acá Muy bien Saco 9 y media Bueno, y nosotros nos vamos Así te dejamos estos minutos Se preparan los chicos Diego, muchas gracias Nos estamos escuchando Chau